¿Querés ver a Par en la Mano en Uruguay? Es muy sencillo, en este sobreimpreso que está acá abajo tenés el lugar, la fecha y toda la información Vení Va a venir Alfredito Montes ¿Y quién más? Y Roberto ¿Y quién más? Y Germán ¿Y quién más? Y Joaquín ¿Y quién más? ¡Y Rada! El gran Rada ¿Vos te referís a Agustín Aristarán? ¡Exactamente! Con sus delicias de grandes y chicos Junto a los Par en la Mano Soy Rada En Uruguay Agustín Aristarán ¡Mirá! Soy Rada ¡Suuuuuuu! Esto va a sonar también, ¿eh? Pero igual Emma no va a estar contenta ahí Ya es demasiado para atrás No, bueno, una hora viene Nerviosa, ansiosa Pero estamos bien, ¿eh? Estamos bien ¿Se van a poder falopear tranquilos los tíos? ¿Les viste o no? No, no se pueden falopear ¿Eh? No se puede Pero qué mala onda Qué antiguo, ¿no? ¿Qué haces? ¿No se va a picar un reinol ahí? ¿Qué haces si en el baño aparece un niño fumando porro con 14 añitos? Sí, boludo Sí, boludo Tarjeta roja ¿Y tabaco? ¿Tabaco? ¿Tabaco es una buena pregunta también? También castigado ¿Tabaco tenés un cachetazo? Ah, no ¿Tabaco tenés un cachetazo? ¿Tabaco tenés un cachetazo? ¿Y sin insultos? Esto es veneno, pendejo ¿Cómo está visto el tabaco en el ambiente menos 15? Val ¿Sí? Sí, boludo Los chicos no fuman Eso, eso, preguntaba Efra Eso pregunto yo Pero yo empecé a esa edad a fumar Ya la gente de... Igual mi generación todavía hay bastante que fuma, pero menos La generación Luca de Benedetti Toda esa bandurria no fuma a nadie, ponele creo ¿Ah, sí? Creo que no, ¿no? Ah, sí No, no Yo empecé a fumar a esa edad, ¿eh? Sí, pero porque era... A ver, de Benedetti ¿Luca de Benedetti fuma? Es un escándalo No ¿En serio te estoy diciendo? Échalo ¿Fuma? Ah Échalo, Luca Fuma marihuana No, para mí... Para mí la gente sigue fumando ¿Eh? Creo que no Para mí la gente sigue fumando Bueno, así es fumando Que nos den los chicos la opinión, boludo Que hablen y te di Tienen 20 años, que alguno tome la palabra La gente que tiene menos de 25 años que tiene si fuma o no fuma La gente del chat también A ver si fuman Tabaco estamos hablando, ¿no? Sí Y si un pibes se peina una raya en la mesa dulce ¿Es para guilomo o...? Eso está mal O pasa Igual... Nadie Nadie Si... No, si veo un pendejo tomando un pirulazo en el baño Le digo, nene, ¿qué haces? No, igual no va a ir a la mesa dulce justamente Si están jugando un pirulazo en el baño Le digo, nene, ¿qué haces? ¿Vos sos loco, pibes? No, lo llevo al padre Tu hijo es un falopero Che, boludo Está lleno de faloperos, ¿eh? En el chat Lleno de faloperos Estoy hablando gente de 20 años 22 años No fuman tanto No fuman tanto De verdad creo que tenés un punto Obrillo a los 40 también No Homero tiene... Homero está cansado igual Sí, come y se quiere acostar Yo fumo comido a los Robertos Roberto, yo fumo para vos Dicen Yo fumo... Yo fumo a los idoles espectaculares No, pero tenés un punto No hay pibes que... Igual siempre vas a encontrar un pibe que dice Obvio, obvio Pero me parece que en líneas generales Es verdad Es algo que va quedando medio en desuso El fumar tabaco Sí, ahora toman drogas Sí, drogas para qué Es verdad También Sí, sí, sí Se... Replazaron la cosa por otra Tampoco hay ningún mérito Igual tampoco es... No, porque por ejemplo El alcohol no se... El alcohol no se mata No quedó en desuso nunca Claro El alcohol igual es muchísimo más milenario Que el fumar tabaco Pero hoy sigue siendo el chiste También me parece que eso bajó, eh Para mí también bajó el chistecito De recontramamarse antes de ir a los boliches O de recontrapegársela antes Es tremendo no saber O entrar un whisky En una mochila El otro día leí la teoría O la escuché Es verdad, no lo sé Muchos pendejos toman... No, eso no bajó, dice Falopa Las sintéticas Sintéticas Y eso Para no chupar Porque engorda A la mierda A ese nivel Es un maricón Tipo, toma... Te excitás con agua Y no le metés otra cosa Para no romper la dieta Para no romper la dieta Vos estás Sí, pero te podés pegar un viaje Y no volvamos nunca más No, eso no lo hagan... Ahí está, por fin alguien da la cara Por fin un falopero ¿Ugo? ¿Quién? Uh, ahí está su... Juventud hijos de puta Epa Puntanos, che Vas a ser la voz de la gente... ¿Cuántos años tenés, Hugo? Veintidós Veintidós La voz de los veintidós hacia abajo Y arriba también ¿Fuman menos o más tabaco? Menos Menos ¿Cuántos amigos tenés que fuman tabaco de tu edad? Pocos Jurro Nombres Tres de diez, ponele Tres de diez Es un montón, es el treinta por ciento Es el treinta por ciento Igual es muy bajo Antes se fumaba mucho más Sí Ah, ¿antes en qué época, viejo? ¿Qué sabés, viejo? Solo por mi época La gente sigue Sigue eligiendo la borrachera Para salir de juerga Sí O la falopa La falopa está muy presente ¿Qué tipo de falopa? No La falopa La falopa En color, no la falopa oscura La falopa está El Pasa que Udito tampoco es el hombre más Claro No tiene calle Juerguero No No digo calle, pero Por Podón Pero, escucha Bailar, no vas a bailar Yo te hago esta pregunta, Augusto Vas a un cumpleaños Con gente de tu edad Y de veinte personas ¿Cuántas fuman marihuana? Doce Sí Mucha Ahí está Bajó el consumo De tabaco Exponencialmente Exponencialmente El consumo De la droga De marabunta No te tengamos miedo a decir droga No digamos Marihuana No se llama como fue mismo Digo, droga Y de alcohol Pongamos Llamamos la alcohol Por su no Por su no Y de alcohol Borreros de mierda Alcohol A mí Sigue siendo Sí, está Sí, boludo Lo que pasa es que ahora La marihuana que se fuma ahora No es la misma marihuana paraguaya Que se fuma más No hace bien Es muy mala Te hace ver otra realidad Pero es más buena ahora Y ahora son flores Está bien Antes era mierda de caballo Capaz que vos estás más grande Y la gente que fuma en tu entorno Fuma mejor No, no No significa que los chicos No, no, no Hoy en día ya Era muy malo Antes No había, no había No, pero pará, pará No, no jodo Yo me refiero a que Cuando éramos más chicos Sí Yo por ahí tomaba Vino de cartón Sí Y una cerveza Una birrita Sí, larga Una chevechita Y ahora Una chevechita Tranquila Una chevecha Nadie se acuerda A la cabeza Nadie se acuerda ¿Te acuerdas vos? Era de Un mozo Una vez nos atendió Y dijo Una chevechita ¿Pero dónde? En vaya Sí, ahí Una chevechita Una chevechita Te acuerdo A parte de todos Dicimos ¿Qué? Bueno, pará En nuestra época La época era eso Sí Y ahora Ponele que se trasladó Al porro Ahora Cuando creces Tomás mejor vino Tomás mejor cerveza Y en el porro No pasa la misma situación Que cuando fumás de chico Fumás más barato Sí, creo que hay una Y cuando creces Fumás más caro Una corrección lógica De que la gente joven Tiene menos acceso Al dinero Exacto A eso me refiero No, te voy a decir Por qué Igual La cultura canábica Aumentó Aumentó Y evolucionó muchísimo Entonces Hoy No hace falta plata Simplemente Hay gente que tiene plantas En su casa Hay gente que cultiva Pero un chico de 18 años ¿Tiene plantas en su casa? Si le gusta la marihuana Igual No, no sé Pero me parece que El costo no es tampoco Tan tan caro ¿De hacer De tener tu planta? No De fumar De fumar algo Un poquito mejor Es que terrible Que lo que jugamos nosotros Que realmente no tengamos idea Yo no tengo ¿De qué hablan? Si vos Ahora, Lucas Tenés Cocaína para mañana ¿A quién recorres? Le mando Conseguir consigo Cocaína es muy A ver ¿Puedes ser 100% honesto? Y si mañana Me dicen Mañana a la mañana Necesito cocaína Le escribiría a Herbón Yo sé a quién Quién le podrías escribir Pero no sé si decir No, no digas No voy a decir nada Entonces No digas Pero yo estoy seguro Que acá Cocaína Estamos hablando de falopa De merca Merca, boludo Falopa fuerte Le escribiría No, no digas No digas No digas nada Está bien Entonces no digas nada ¿Saspirado cocaína? Me quieren bajar Me bajan Pero tenés el nombre Sí, sí, sí Ya pensé En alguien He pensado Yo creo que entrás En el control Sí, boludo No, un teléfono No, voy a decir una cosa Entrás en ese control Entrás en ese control Y no necesitas Esperar hasta mañana Igual realmente No tengo un contacto De alguien Que yo Entable esa charla De manera natural O sea Personas que Yo puedo llegar a conocer Que pueden llegar A habilitarme eso De todas maneras Me daría incomodidad Y nunca lo hablé Con nadie En mi entorno ¿Entendés? Pregunto Pregunto Desde la absoluta ignorancia De hecho te voy a decir algo Ciento, cien por ciento De esto Quizás le digo a Alfredo ¿Qué? Alfredo Sí, porque Alfredo Es más ducho Para conocer gente Le digo Che, Alfredo necesito esto Perdón Es increíble Alfredo me deriva 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 Sí o sí La primera gratis Lugui El rol representante El rol representante No, boludo Porque él sabe más Es más avispado Ay, boludo Yo Yo Alfredo Alfredo Niña de coca Niña de coca Niña de coca Niña de coca Ignorancia absoluta Es Si ustedes tuvieran que conseguir Cocaína Sí Es un tema Directamente Es un tema tabú ¿O no? No, creo que no tanto No sé Para mí es raro A mí me incomodaría muchísimo Sí Pero Estamos hablando De algo completamente ilegal ¿No? Sí, sí Sí, sí Chicos Acá estamos hablando No, no, no Pero no por eso No por eso Digo ¿Qué? Digo que cuando vos Le pedís Alguien algo ¿Es lo mismo que decirle ¿Tenés un fierro? Y sí También es lo mismo Que tampoco sé a quién pedirle Pero si mañana Necesito un fierro No, no, bueno Yo ponele ¿Tenés a quién pedirle? Y sí ¿Un fierro? ¿A bavi tiene que llamar? Una pistola ¿Vos conocés a alguien Que tiene una pistola? Que conocemos todos No, no ¿Una chamechera? Yo tengo No, ustedes Ustedes conocen a uno Que yo conozco también Que se le puede pedir Claro ¿Sí? ¿A ese ibas? Sí Ah, ok ¿A quién? ¿A uno cercano a mí? Ah, sí Pero no se puede Pero ¿Cómo le va a ir a pedir Germán? Pero si vos Ni siquiera es de su entorno Pero está moriendo Una melaza de muerte Estamos hablando de Nunca estamos hablando De los seis grados de separación O sea ¿Cuántas personas necesitás vos Para conseguir un fierro? Nosotros necesitamos a uno La pregunta es ¿De qué fierro estamos hablando? ¿De un fierro Con los números limados? ¿O de un fierro legal? No, no ¿De uno que se zarparon En un allanamiento? Claro Sí, sí, sí Y ahí Eso es lo más oscuro Ahí yo no tengo teléfono ¿Eh? No vale Conmigo no cuenten Con el cargador Claro ¿Cómo llamás a alguien A pedirle una pistola, boludo? Tenés que ser un caradura Escuchame ¿Entendés? Pará, boludo No, no, no ¿Así? Agarrá y decí Hola Hola Mira, la verdad Me da un poco de vergüenza Decirte No, es Lucas, ¿estás? Te llamo Y ahí le digo todo ¿Por qué sería? ¿Por una cuestión de seguridad? No, ya no, seguridad Una amenaza, una amenaza ¿Cómo una amenaza? ¿Querés ir a amenazar a alguien? No, no Te amenazan ¿Y estás cagado? Te amenazan y vos decís Yo Yo tiro Bueno, pero para eso podés hacer Podés hacer Legalmente Yo te juro por Dios Que si me sentiría en peligro Es una puerta de quitadol A lo último que No recurriría como defensa A adquirir una pistola ¿Y qué harías? ¿Contrataría un seguridad? Algo así Que lo mate Que se manche la mano O sea, realmente No lo pienso como decir Ah, estoy en peligro Voy a conseguir una pistola ¿Cómo? Va a ser peor Igual si vas Un Dani la muerte Un Dani la muerte ¿Qué? Nueve tiros Le metí a Dani Si vas a Si vas a comprar una pistola Si Si vas a comprar una pistola Ilegal Si ¿Qué? Tenés que ir a por todo Tenés que comprarte un AK-47 No, no No hay Tampoco puede comprar Una fortuna Me dice No se puede Tampoco puede tener un fierro Con los tambores limados Pero una AK-47 Tenés que ir por todo Yo te digo algo Si a mí me da miedo salir a la calle Ponele Y yo sé que todos los días voy De mi casa al club Sí Y tengo miedo de hacer ese tramo En vez de comprar una pistola Te juro por Dios que le pregunto al Oso Oso cuánto me cobra por acompañarme todos los días hasta el club Está bien De verdad Perfecto Pero vos en tu situación Sí Económica Que podés decirle al Oso Oso Larga Larga la puerta de Vordelix Y venite conmigo Y Seguime a todo lado Enfiérrate Ahora No No te da para tener Tenés que Es como Llamar a un carpintero Clavar el clavito Vos tenés que colgar No Es que no No sé clavar el clavo Igual se descartó Es más peligroso que tenga el clavo Que No sabés clavar el clavo No sabés clavar el clavo Hasta que tenés la necesidad De poner eso en la pared Y no Te da para llamar al carpintero Entonces Tenés que Calzarte el fierro Y ir al club todos los días Con el fierro De lado a lado Te la de Porque el club Al martes Es el destino final ¿Sabés lo que sería? Imaginarte llegar acá Y que Alfredo esté conmigo Y te diga Mira estoy cagado Y que te muestre No ¿Qué haces? Por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pará Alfred ¿Qué haces? Tranquilo Tranquilo Y llegado al programa Con un fierro En la cinta Tranquilo Pará Y aparezco Vir Igual Se desvirtuó la consigna Porque La consigna era ¿A quién llamarías Si necesitas un fierro Ilegal? Porque nadie Se va a comprar Un fierro de nosotros Porque te amenazas Si te amenazan Vas a hacer otra cosa Estás en una situación Que realmente Comprometida Necesitas un fierro Ilegal en este caso Sí Es ilegal Porque el momento Los motivos No sé cuáles son Bueno pero es ilegal Porque tenés que Si no tenés que hacer Todo el biribiri De sacar un arma legal O sea si vos estás inseguro Porque decís Che tengo miedo En mi casa Quiero comprar un fierro Marcias en los papeles Y tenés un fierro En tu casa Sí La hipótesis De No hay tiempo Necesito mañana Es casi como una cuestión De una prueba Exacto Eso Para mañana A la mañana Tenés que conseguir una pistola Sí Alfred ¿A quién le puedo mandar Un mensaje? De verdad Ya cae en el grupo Che Estoy necesitando Un Una globo Y Bueno pero pará Porque también Se desvió Es tan tabú Llamarme a mí Y decirme Alfred Necesito Para mí es peor La pistola Que la cocaína Necesito la pistola O necesito Falopa Para mí es peor La pistola De la cocaína Pero la cocaína También es rarísimo No la cocaína Pasa que si vos me llamás Yo te voy a decir Vos me llamás Y me dices Alfred necesito Una Una globo Yo te digo ¿Qué pasó Lucas? Claro No te puedo decir No te puedo decir ¿Eh? No te puedo decir No importa Yo te la consigo Olvidate Pero escuchame Para lo que estén ¿Qué pasa? Para lo que necesites Estoy boludo ¿Y lo otro? Y me llamás por el cocaína Y te digo ¿Qué pasa boludo? Lucas Sos pelotudo O sea vos entendés Más la necesidad De la pistola Que la de la cocaína Claro Incluso lo otro Lo otro me da peligro La cocaína Me da No sé boludo Si yo te llamo Y digo Che quiero probar Algo que nunca hice Y bueno Y bueno Pero va con los jueguitos nuevos Ay boludo No Estaba pensando en la situación De llegar con un arma acá Sacás tu teléfono Y apoyás tu Poder Poder Romy 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 Ahora estás segura Levantá así Romy Es lo que me consiguió Alfred de Cán Que le dijo Lucas Quédate tranquila Rubia que Pero Acá no va a pasar nada Moridate Empoderadísimo En el tráfico También En el tráfico Mostrando Oh Pelea No así Tac Tac Contra la ventana Si saca el selfie Tac Tac ¿Qué haces La concha de tu madre ¿Qué haces? ¿Querés una de estas? Me gustó Si Y